¿Qué es el partido del domingo? Sabemos los errores que hemos podido cometer, ya no le he hecho solamente de perder el partido, tuvimos el momento del penalti, la opción de poder empatar, pero creo que al final lo que tenemos que hacer es analizar el partido durante los 90 minutos, ser conscientes de las cosas que hemos hecho mal, ser conscientes de las cosas que hemos hecho bien y a partir de ahí tratar de mejorarlo. A un buen equipo, un equipo candidato al descenso, aunque no haya empezado todo lo bien que ellos hubiesen querido, pero es un equipo histórico donde tiene un potencial enorme y que viene también ahora mismo de unos partidos, como digo, con la flecha para arriba y con una motivación buena. Yo creo que, excepto el partido del Huesca, que creo que estuvimos más lejos de poder puntuar, creo que los demás sí que hemos estado cerca. La sensación del equipo, lo que transmite o lo que hace, sí que son sensaciones buenas, pero que tenemos que reflejarlo al final con sacar puntos. Es un partido de disputarlo bien, de competirlo bien, sabiendo que ellos son un muy buen equipo, un equipo que tiene mucho potencial, sobre todo a nivel ofensivo y que va a ser complicado. Pero bueno, nosotros estamos siendo fuertes en casa y tenemos que mantenerlo así, tenemos nuestra gente que nos va a apoyar, es un buen día, al día siguiente no hay trabajo, es un día de fiesta. Yo creo que tiene que intentar venir con la más gente posible, que la podamos otra vez meter en que nos apoyen, que nos animen, que nos lleven, porque bueno, en casa estamos sobre todo sacando resultados, pero también estamos haciendo las cosas bien.